Me siento muy feliz por tener una caja, yo la estoy cuidando muy bien. ¿Usted la cuida mucho? ¿Cómo la cuida? Con amor, con paz y con besos. Ese es el gran amor que siente Firorella por su madre y fue lo que le dio impulso a Marcela. Quien tuvo un reto importante cuando fue diagnosticada con cáncer de seno. Para Marcela, su gran sueño hecho realidad fue convertirse en madre. Ha sido uno de los procesos más hermosos que me han podido suceder como mujer. El hecho de sentir a mi hija en mi vientre, el hecho luego ya de poder llegar al momento del parto, tenía mucho miedo. Claro, yo no sabía a lo que iba. Uno cuando desconoce a lo que va, tiene cierto miedo, cierto temor, pensando y pidiéndole a Dios que todo saliera bien. Pero esa felicidad de mamá la sintió en un momento truncada cuando se enteró del cáncer. Ella solo pensaba en su hija. Pues me diagnostican en el mes de mayo del 2018, que tengo cáncer de mamá. Y pues un primer momento, el temor ante esta noticia. Y mi hija, siempre fue mi pensamiento de mi hija, pidiéndole a Dios la oportunidad de poderla ver crecer, como toda mamá, ¿verdad? Esa ilusión de poder ver crecer a su hija o a sus hijos. Y en este caso, consideraba que Fiorella estaba muy pequeña para tener que enfrentar un diagnóstico de su mamá, de esta índole. Pero gracias a Dios pudimos sobrellevar esto como familia. Y fue una niña que la involucramos desde un primer momento en el proceso de ganar la batalla del cáncer. Marcela es uno de los cuatro hijos de Doña Floribet, quien como madre se sintió devastada ante esta noticia. Más porque ella tuvo esta enfermedad hace 20 años. ¿Sabe lo duro que es? Más en el hecho que tengo el ejemplo de mi mamá, que también es sobreviviente de cáncer. Y a pesar de lo duro de la noticia o de lo devastador que puede ser para uno, como mamá, como esposa, como hija, como mujer, tener que recibir un diagnóstico, que realmente uno nunca se lo espera. Creo que siempre hubo esa fe, esa actitud positiva y ese ejemplo de mi mamá. Cuando Marcela le dio la noticia, ambas se armaron de fuerza y de apoyo. La noticia más fea que yo he tenido en mi vida, porque yo en mis peores pesadillas, yo me decía, jamás, mi hija va a pasar lo que yo supasé. Digo yo, jamás, jamás, jamás. Yo decía, yo me dije, no hombre, Dios no va a ser tan grato conmigo de hacer que mi hija pase por eso mismo, ¿verdad? Y me dice, mami, tenemos cáncer. Entonces le digo, ya no, mi amor, lo vamos a vencer. Lo vamos a vencer así, le digo yo, como se lo... Y lo que me dijo Marcela fue en ese momento, sí, mami, dice, yo tengo la escuela en usted. Yo he visto que usted ha sido muy fuerte y ha sobrellevado eso, me dice, y también lo vamos a sobrellevar eso. El apoyo de su madre es muy importante. El tener que trasladarse a San José desde Pérez Celedón para los tratamientos era algo en lo que pensaba constantemente. Doña Floribet asumió su rol de abuela y dijo, aquí estoy. Porque primero que yo atiendo a Fiorella, bueno, desde que estaba en la panza de la mamá. Y después, este, ella siempre conmigo ha sido, ¿verdad? Ha pasado más tiempo conmigo Fiorella que con la mamá y con el papá, ¿verdad? Entonces esto, cuando a la Marcela le diagnosticaron el cáncer de mamá, este, yo definitivamente le digo yo, Dios, eso está todo. Y entonces yo me dediqué exclusivamente a Fiorella. Ahora, Marcela superó el cáncer. Madre, hija y nieta juntas lo lograron. Ay, me siento feliz, me siento llena de gozo, me siento tranquila. Ver a Marcela como se ha superado y lo valiente que es ella. Por eso, el día que Marcela le diagnosticaron el cáncer, yo le digo, no, Marcela lo supera porque Marcela es más valiente que yo. La experiencia como mamá de ver a su hija enferma no es fácil, pero de la mano de Dios, Doña Floribet afirma que sí se puede salir. Sí, ha sido una experiencia muy dura. Como madre yo no se la deseo, pero a nadie, a nadie le deseo esa experiencia que yo tuve, ¿verdad? Pero si a alguien le toca que sufrir esto, que se agarre de Dios y sale adelante. Que más que el 15 de agosto es todos los días, de sentirme afortunada, de ver su rostro, de ver cuánto Dios me ama y de cuánto puedo disfrutar cada instante con ella como mamá. En TV Sur, Canal 14, queremos desearle un feliz día a todas las mamás.